¡Ah! La noche brillará ¿Qué estáis haciendo? Aburrirnos Sí, la has clavado ¿Sabéis qué hago yo cuando estoy aburrido? Escuchas, la noche empieza a brillar ¡Escucho, la noche empieza a brillar! La hemos oído cientos de veces, ya no nos dice nada Se tiene que escuchar con el corazón, no con los oídos No servirá de nada ¿Qué le pasa a mi cuerpo? El aburrimiento se va de vacaciones Nos vemos en tres minutos, aburrimiento ¿Cómo puedo seguir la canción si ni siquiera me sé la letra? La letra está en ti, desde siempre ¿Qué le está pasando a la realidad? La música tiene su propia realidad No entiendo nada de esto ¿Qué vamos a hacer? Conducir Te vi bailar En la esquina Tu nombre Mientras hablaba Decías de rogar No logré explicar En la iglesia ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Oye! Cyborg, tenemos que hablar de esta... canción. Necesitas un poco más de variedad en tu música, tío. Tienes que darle un descanso. Vale. Solo una vez más. No. ¿Solo el principio? No. Pues pondré la mejor parte. ¡Se acabó! ¡La noche ya no brilla, Cyborg! Es por tu propio bien, tío. Nos preocupa que no puedas funcionar sin los brillos de la noche. No puedo y no lo haré. ¿Y qué? Toma. Ábrelo. Está chupado. Sin la canción. Vale. No hay problema. ¿Se puede saber qué narices ha cerrado este bote? Vaya. Ni siquiera puedes abrir un botecito de nada. Imagínate qué pasaría si tus amigos tienen problemas. Alerta. 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 Alerta roja. Brain está atacando Jump City. Titans, adelante. ¡Ah, ah, 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 espera. Tú no. ¿Qué? ¿Por qué? Estás suspendido hasta que abras el bote sin tu canción. Titans, excepto Cyborg. ¡Adelante! Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Al día siguiente. Al día siguiente del día siguiente. Abre fácil. Muy fácil. En serio, súper ultra fácil. Venga ya. Al día siguiente del día siguiente del día siguiente. Alerta. Brain. Brain ha capturado a los Titans. Me necesitan. Pero Robin tenía razón. He usado esa canción como estandarte. Sin ella no tengo valor para hacer nada. Ni siquiera salvar a mis amigos. ¡Hogar Dulce Hogar! No puede ser. La noche empieza a brillar. Ha inspirado a ese halcón a construir su nido. Los pájaros siempre cantan y consiguen lo que quieren. Ahora lo entiendo. Se supone que la música debe inspirar. Y ahora mismo, yo necesito mucha inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!